¿Sabemos exactamente qué comemos? ¿Realmente se puede reducir el colesterol o prevenir el cáncer de colon con determinados alimentos? En la década de los 80, Japón se planteó reducir el gasto sanitario tras comprobar el peso que en él tenía el progresivo envejecimiento de la población. Fue entonces cuando el gobierno nipón se planteó la necesidad de fomentar el desarrollo de alimentos que tuvieran efectos positivos en la población y reducir de esta forma el desembolso en materia sanitaria. Ese fue el origen de la actual tendencia a desarrollar y consumir alimentos funcionales. Hay evidencias científicas de la relación entre alimentación-salud, particularmente por ejemplo en enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otras enfermedades degenerativas. Entonces una forma de paliar, de alguna forma de actuar en esa línea, es a través de alimentos funcionales naturales, alimentos saludables, que son alimentos, por ejemplo, como nuestro aceite de oliva, alimentos que están naturales presentes en nuestra dieta, o unos alimentos con un diseño específico que se llaman alimentos funcionales. Se trata de productos que además de cubrir las necesidades nutricionales básicas, aportan algún beneficio para la salud o la disminución de un riesgo para una enfermedad. Pero lo primero que debe quedar claro es que estos alimentos no tienen una función terapéutica. No curan ni previenen enfermedades por sí solos. Solo son paliativos, es decir, frenan su avance o mitigan la violencia de su acción. ¿Cómo se diseñan y elaboran los alimentos funcionales? En algunos casos se les añade un ingrediente con determinadas propiedades, inhibir la absorción de colesterol o lípidos, por ejemplo. En otros se sustituye el ingrediente por otro con diferentes propiedades. Y a veces se potencia un componente para que sea realmente más efectivo. Los ingredientes más utilizados son las vitaminas y los minerales, seguidos de ácidos grasos, flavonoides, fitosteroles y probióticos. En el Departamento de Productos Lácteos del Instituto del Frío del CSIC, trabajan en dos líneas de investigación, sustituyendo a la grasa láctea por otras grasas menos saturadas y generando así derivados lácteos, y modificando la dieta del rumiante para cambiar los ácidos grasos de la grasa láctea. En nuestro departamento en lácteos, nosotros trabajamos en lípidos y trabajamos, la grasa de la leche ha sido una grasa muy desprestigiada, de forma no justa, porque es una grasa muy saturada, pero el 60% de los ácidos grasos de la grasa de leche no tienen incidencia en riesgos cardiovasculares, pero es que además hay ácidos grasos en la grasa de leche que se han descrito propiedades de interés para la salud. Concretamente el ácido linoleico conjugado que está presente de forma natural en la grasa de leche y entonces se han descrito propiedades antitumorales, también de interés en otros temas, pero sobre todo propiedades anticolesterolémicas. Junto con la Estación Agrícola Experimental de León, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, añaden semillas de lino y de soja en la alimentación de las ovejas para producir de forma natural leche con más ácido linoleico conjugado, que puede ayudar a reducir la incidencia de enfermedades coronarias o arterioscleróticas. En general la tendencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es a reducir el contenido de grasa en la leche y en los productos lácteos. Sin embargo, y sí que me gustaría insistir, es una estrategia que yo creo que no es muy acertada. En primer lugar, porque no está claro y no está demostrado científicamente que la grasa de origen lácteo puede ejercer efectos negativos sobre la salud humana. Y en segundo lugar, porque hay determinados componentes de la grasa láctea que pueden poseer propiedades positivas. Soy un amante de la grasa láctea por todo lo que lleva. Efectivamente es una grasa saturada, es una grasa que muchas personas que tienen más propensión a tener enfermedades cardiovasculares no pueden consumir leche entera. Eso se puede modificar con una tecnología de alimentos y se puede modificar basado en la investigación, modificando la dieta del rumiante, a tener una grasa láctea mucho más insaturada, mucho más sana. Con lo cual, en definitiva, conviene consumir. Si estamos en una dieta equilibrada, si somos una persona sana, que nos movemos, hacemos deporte, tenemos unos hábitos normales, debemos consumir una dieta lo más equilibrada posible de todo tipo de productos normales, sin modificaciones ni suplementos. Para la prevención de enfermedades, la mejor arma es una alimentación variada y equilibrada. En los seis primeros meses de 2007, los españoles hemos gastado más de 30.700 millones de euros en alimentación y entre todos los productos cuyo consumo ha crecido, están los platos preparados, un síntoma de la marcha de nuestra sociedad. España ya no es abanderada de la dieta mediterránea, al menos no en la práctica, ya que los estudios revelan que cada vez nos alejamos más de este tipo de alimentación. Por eso muchos consumidores buscan suplir los beneficios de este estilo de vida, consumiendo más alimentos funcionales. El consumo de alimentos funcionales tiene que hacerse dentro de lo que es una dieta equilibrada y una dieta que sea saludable. Lo que no se puede hacer es querer sustituir una dieta totalmente negativa desde el punto de vista nutricional a base de alimentos funcionales. Entre este tipo de alimentos se encuentran los prebióticos y los probióticos, que son dos conceptos distintos. A los probióticos se les añade fibra soluble para favorecer el crecimiento de bacterias intestinales. En cuanto a los probióticos, son los que incorporan microorganismos fermentativos que equilibran y mejoran la función del intestino. ¿Y consumir más lactobacilos y bifidobacterias con qué fin? Nosotros ahora mismo estamos en el último año de un proyecto de investigación que está en colaboración con un hospital, la Fundación Hospital de Alcorcón, y tenemos como objetivo evaluar si el consumo de determinados probióticos puede mejorar las patologías intestinales aguda, que es la desarrollada por el tratamiento con antibióticos, y la patología intestinal crónica, que son enfermedades inflamatorias intestinales. El equilibrio intestinal y los nombres de dichos microorganismos son términos que aceptamos ya entre el vocabulario de uso diario. También lo es la palabra transgénico, esa denominación de un organismo vivo que ha sido modificado para lograr nuevas propiedades. Pero en el debate público sobre los beneficios, la ética o la conveniencia de estos alimentos modificados, los científicos españoles han añadido un punto de apoyo al presentar una nueva técnica para determinar la seguridad de los transgénicos. Lo que hemos hecho ha sido combinar metodologías que existían, pero que nunca se habían puesto juntas, para analizar estos alimentos transgénicos. Estamos desarrollando métodos que nos permiten analizar con mayor profundidad si esos alimentos transgénicos son realmente equivalentes a lo que se llamaría la línea parental de la que pueden proceder. En definitiva, lo que intentamos demostrar es si esa equivalencia existe o no. Y eso nos va a dar un soporte más sólido, con más base científica, para demostrar que son lo mismo o no son lo mismo. También hemos desarrollado métodos para el análisis de fragmentos de DNA, o sea, el DNA es donde está toda la información de cómo es todo ser vivo, incluyendo las plantas transgénicas. Y también hemos desarrollado métodos para el análisis de proteínas y también para el análisis de otros metabolitos. Con los resultados de las distintas pruebas, pueden confirmar si estos alimentos son los mismos que los originales de los que proceden. En la mayoría de los casos, lo que hemos visto es que no existen grandes diferencias, pero yo ahí lo que creo es que depende muchas veces de la herramienta que tú estés utilizando. Las compañías biotecnológicas, no sé por qué, son bastante reacias a proporcionarte este material para trabajar. Entonces tenemos que intentar encontrar las muestras por métodos, a veces, pues un poco dificultosos, hasta que nos hacemos con ellas. En el Instituto de Fermentaciones Industriales, en Madrid, científicos españoles trabajan en el desarrollo de nuevos alimentos. Lo que hacen es elegir una planta, una especia, un alga, una fuente natural en definitiva, y de ahí extraen determinados ingredientes. Estamos ya llevando a cabo un ensayo clínico, que es la última etapa para demostrar la actividad de estos nuevos ingredientes antes de generar un alimento ya en el mercado, antes de sacar un alimento en el mercado, y en concreto, pues, no os puedo decir la planta, pero ha sido una planta natural, y aquí hemos obtenido unos ingredientes que tienen una actividad antioxidante muy interesante. ¿Son alimentos seguros? ¿Cómo podemos tener la certeza de que lo que consumimos no solo nos beneficia, sino que no nos perjudica? Entre tanta nueva denominación, en los alimentos funcionales, a veces no sabemos qué consumir. Nosotros en nuestra faceta de consumidores también nos vemos a veces perdidos. ¿Cuál es el crédito? ¿Qué margen de confianza nos dan a todos los nuevos productos? Mientras no esté demostrado... Hombre, a lo mejor yo estoy influenciada por mi experiencia. A mí el concepto probiótico, el utilizar microorganismos que convivimos con ellos habitualmente, pero en un momento dado, consumirlos con una cierta periodicidad, sí confío en que esa incorporación de probióticos pueda beneficiarme, o quizás lo que confío es que no me daña, y que si pueda hacer, siempre va a hacer algo beneficioso. Para controlar estos nuevos productos y denominaciones, el pasado 1 de julio entró en vigor un reglamento europeo que pretende garantizar al consumidor la calidad y seguridad de los alimentos funcionales. Además, incluso ha salido una guía con todos los datos que tienen que presentar las empresas, ensayos que se han hecho in vitro, con animales de experimentación, in vivo, para garantizar que en ese alimento, y ojo, es importante, que la cantidad de ese ingrediente está en ese alimento con una cantidad que sea lógico consumir, porque va a haber un ingrediente que tú tuvieras que tomar kilos para que tuviera el efecto deseado. Entonces, hay que argumentar con un montón de pruebas científicas que, de verdad, ese alimento tiene, con ese ingrediente o esa modificación que da lugar a ese alimento funcional, tiene ese beneficio para la salud. Además, no solamente eso. El reglamento incluye una parte que es de características nutricionales, o sea, que ahora para decir que un alimento es bajo el sodio, bajo en grasa, bajo en ácidos saturados, está especificado el contenido, la reducción o el contenido que tiene que tener. Por ejemplo, un alimento enriquecido, enriquecido, se llama fuente de, o rico en, tiene que tener un contenido por cada 100 gramos de la cantidad diaria recomendada, fijo. En principio, hasta la fecha, los productos que había en el mercado necesitaban una base científica realmente sólida que soportara toda esa actividad que las compañías alimentarias decían que tenían. Ahora, con la nueva legislación europea, hace falta una base científica sólida que soporte esa actividad biológica de esos productos. Entonces, cualquier nuevo producto que ahora aparezca en el mercado diciendo que tiene actividad antioxidante, que mejora tu estado cardiovascular, que ayudara para el envejecimiento, cualquiera de esos productos necesita un estudio realmente exhaustivo que demuestre que eso es así. Omega 3, leches con calcio, antioxidantes, bífidus, soja transgénica, cereales enriquecidos, fitosteroles... Los investigadores españoles trabajan en su creación, desarrollo, análisis y en ofrecer la garantía de que lo que consumimos es seguro. Ser capaces de generar conocimiento que pueda ser de utilidad a la sociedad. Puede serlo en distintas formas, bien a través de una nueva metodología, a través de una nueva información, a través de un nuevo ingrediente, como hablábamos antes. Entonces, realmente ese es nuestro objetivo, devolver a la sociedad esa inversión que está haciendo en ciencia. Y en este sentido me gustaría decir que, bueno, ahora mismo seguimos estando España un poco en la cola del pelotón de Europa en cuanto a inversión de I+.D. Cuanta más información se ofrezca a los consumidores, más datos nutricionales y de procesado, mejor conoceremos los alimentos funcionales y sus beneficios. No obstante, los investigadores insisten. No hay alimentos que obren milagros.